Ante la presente situación ha habido muchos llamados dentro y fuera de la comunidad universitaria por realizar lo que llaman acciones contundentes, dar un castigo ejemplar, optar por una política de tolerancia cero, y eso a largo plazo seguramente no será muy productivo. Siempre es muy difícil intentar corregir problemas estructurales con una sola acción contundente, con un gran castigo ejemplar. El problema del plagio es muy profundo y se da a muchos niveles, sobre todo en una institución como la UNAM, que tiene desde bachilleratos hasta posgrados. Hace falta, en realidad, más que eso, actualizar la legislación, que es lo más urgente, y después hacer acciones específicas a cada nivel de actividad que realiza la universidad, desde su docencia más básica hasta sus trabajos de investigación. La universidad debería enfatizar más aspectos relacionados con rezarcir el daño, que en este caso el daño es principalmente para el autor de la tesis que fue plagiada, el licenciado Ulises Baez. La universidad debería hacer algo para, en este contexto tan cargado políticamente, brindarle cierto apoyo y buscar alguna manera de rezarcir la falta moral que se le ha dado y del cual la universidad es corresponsable, dado que fue una de sus académicas quien fue su asesora, asesora de la tesis plagiaria. En realidad, esto debería ser parte de todo un enfoque de la universidad, que nuestra tarea primordial es educar y no tanto estar castigando las faltas, tomar acciones preventivas y educativas, y únicamente dejar como última instancia los casos más radicales, como es presente con la ministra Esquivel, este camino del castigo y la punición.